ir a otro no sé si subirlo solo o hacer una copilación los primeros partidos fueron buenos ni me acuerdo son todos graciosos esto es bueno y ya jugamos el otro día no creo que el otro river no era tan oscuro entonces que aquí podíamos usar el mismo calma me muteo era un milagro si ganábamos el anterior de verdad me la robó ah loco me había movido what? ah pero hermano la robé la robé ¿tuya? no son malos oh my god no lo hace pasó de largo no buena me sirvió me sirvió bajé más rápido la moví la moví por la banda por la banda son buenas son buenas para despejarlas son locos yes ¿voy jovenly? ay no me lo he dicho no da igual no lo pensé voy yo voy yo voy yo no huya no mala mía es que no no debí haberte pedido que me la dejara que la tenía como fácil pero agarró velocidad ay 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 shit no lo hace no ah no no me caí nos caímos ya también me caí ay buena me salió a favor me salió a favor a la shit no muevela 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 buena 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 dale dale ay cachate como la dices oh me apuntó si voy yo voy yo si tranquilo ya aquí lluevelo se cayó hoy va más cero uuuh uuuh no lo puedo creer Juan vuuuh no Pfff qué pasó quiero ver la repetición de lo que acabo de ver a ver jej omg qué video porque se enredaron como no 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 voy a devolver voy a ver qué puedo hacer o no me lo acaba esto oh my god o este es tú solo solamente volviendo ponemos buenísima es que eso era gol de ellos sino no está pobre hoy que buena vamos a let's go vamos a otro level sinceramente si no hubiéramos partido perdió el partido anterior que te prometo que es que el partido anterior no sé no sé es como cuando es como no sé como cuando en la roja pierde con uruguay como que no jueguen mal pero perdí pero un partido entretenido oh hola ahora buen bait Ay no Ay no No, bolazo Es que al loco le salió lo que yo he tratado de hacer dos partidos, mira Mira como le quedó Ah, le quedó literal Si, no, ya está No, ni el skin Oye, y ese ahora cada vez Está bonito Aunque estuviera en el arco la tapaba porque iba muy arriba, o sea Era muy difícil Ya tapaba, ya tapaba No, 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 no Gol de arriba, gol de arriba Gol 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 Arriba Ay no las patas Gol de arriba ¿Pero what? ¿Cómo chucha ganó esa we? No te puedo creer No, te prometo Ojalá no vuelva a tocar con los blackpink Los o las blackpink Porque no sé si era hombre o mujer Si el loco no la tocaba me la llevaba Si el loco no la tocaba me la llevaba ¿Qué? No 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 En la contrefa No Oh, buenísimo Corriente 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 Míselo a David Luiz Si no, como la vamos a saber No lo sé si sabía Míselo a David Luiz Recuerda que una vez te meto un video de Nike En comercial del 2014 Ah, cuando la saca de Chile o no? Algo así, esa acabo de hacer Oye, como el hoyo, deja la linea, no sé Vamos, inteadores Inteadores Y le ataca que son los únicos que se conectan Y el Jordi de repente Creo que eran los mismos, mira, porque me acuerdo que era un diamante Diamante, uno, división, dos ¡Suscríbete al canal!